Hola mis queridas amigas, bienvenida a tu canal de tejidos a crochet que son unos tejidos espectaculares que te va a encantar para emprender tu propio negocio. Así que quédate hasta el final de hoy video y disfruta de estas maravillosas ideas. Comencemos con esta blusa super sencilla con puntadas básicas y miren como le hicimos esas figuritas en forma de flor que se ve sensacional. En la parte de abajo le agregamos unos tejidos con pétalos de flores lo cual le da un toque delicado. Además si lo utilizas por encima de una blusa, de un crop top quedará espectacular. Miren como hicimos este crop top con la parte bien angosta en la espalda lo cual hace que se vea muy llamativo y bastante moderno. Aprovecha cada una de estas creatividades que son unas puntadas muy sencillas y tu puedes plasmar todo tu ingenio, toda tu creatividad para realizar los mejores diseños. Y hoy te ayudaremos a alimentar esa creatividad. Comencemos con este también es una blusa muy parecida a la del principio con su manga ciza, cuello redondo y miren esas puntadas. Verdad que se ve super sencilla. Es muy fácil de hacer y muy rápido. En esta ocasión tenemos esta blusa de dama perfecta para tu emprendimiento y aumentar tus ingresos. Además tenemos unas puntadas muy creativas y este color queda sensacional y se ve bastante elegante. Y por qué no, puedes tener tu emprendimiento y realizar traje de baño tejido a crochet. Son uno de los diseños más buscados y más pedidos cuando se trata de tejidos a crochet. Este color mostaza queda perfecto. Aquí tenemos un conjunto de color amarillo super coqueto perfecto para las adolescentes. Miren como tenemos ese crop top con esos emboladitos que van hacia los brazos. Y una mini falda también tejida a crochet. Nuevamente otro crop top. Uno de los diseños perfectos para esta hermosa manualidad. De color blanco y es muy fácil de hacer. Me encantaría que lo pudieras realizar y observes por ti misma como se vende muy bien. Acá tenemos una chaquetica y me encantó porque hasta los botones los realizamos tejidos a crochet. Lo cual es una genial idea para que se vea mucho más original nuestra hermosa manualidad. Este es uno de las blusas o de los crop top más sencillos. Es de cuello en B y sustinante es suficientemente largo para hacerle un lazo en los hombros. ¿Y qué decir de este crop top? Donde la manga sí se es inclinada hacia adentro para encontrarse con el cuello. Ya que el cuello es cerrado y son unas puntadas muy básicas y sencillas estilo abanico. Miren como tenemos este color morado que queda tan genial. Y puede ser forrado con una tela de color negro. Acá tenemos este crop top súper lindo con puntadas un poco más cerradas. Y miren como le colocamos botones de color marrón. ¿Verdad que se ve genial? ¿Qué tipo de detalles le agregarías tú? Déjeme tu opinión, tus comentarios aquí debajo. Para que en esta comunidad amante de los tejidos a crochet disfrutemos de ideas diferentes. Acá tenemos este color gris. Sensacional. A mí me encantó mucho y es un crop top bastante moderno. Ya que hoy día se está usando mucho esa malla en la parte del pecho. Así que espero que lo puedas realizar de esa forma y plasmar tu ingenio en esta malla. Como por ejemplo, en este color amarillo tenemos una figura diferente y de esta forma tú lo puedes hacer realizando la figura que más te guste. Y es que con los tejidos a crochet nosotros podemos hacer lo que más nos guste, los diseños que más nos llaman la atención. Podemos hacer estos tipos de conjuntos deportivos tejidos a crochet. Acá tenemos un crop top de color turquesa y miren lo sencillo que hicimos los detalles y además las puntadas son muy fáciles de hacer. Y qué decir de estos conjuntos playeros tipo crop top y su short playero súper cortico que se ve súper sexy y hermosos tejidos a crochet. Acá tenemos también la misma idea que vimos anterior que es un tejido a crochet de un crop top con su manga así se inclinada hacia adentro para encontrarse con los tirantes que se ajustará hacia el cuello. Súper fácil de hacer. Las blusas de dama son una forma de garantizar nuestras ganancias. Aquí tenemos una blusa de color vino tinto con un tejido muy sencillo para que nuestras principiantes empiecen a ganar dinero con esta hermosa manualidad. Acá tenemos nuevamente un conjunto y me encantó la parte del crop top donde hicimos la decoración con rosas tejidas a crochet que se ve genial este hermoso trabajo. Impecable y espero que ustedes también lo hagan de esta forma. Miren este hermoso traje de baño con detalles sencillos y con esas puntadas de estilo ovalado para la decoración debajo de las copas. Así que aprovecha estas maravillosas ideas que te garantizan tus ganancias. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.